Hola amigos y amigas de Essence, es brutal, Xiaomi lo ha hecho de nuevo, este de aquí es el Xiaomi Watch 5 Active Un reloj que por unos 30€ tiene funcionalidad de stamp top como por ejemplo Alexa Micrófono y altavoz para poder responder o hacer directamente llamadas desde el dispositivo Vamos a poder también tener una precisión bastante buena con el sensor de ritmo cardíaco Que he estado haciendo algunas comparativas con los datos que me daba una cinta torácica de 100€ Como es la Garmin HRM Pro Plus que utilizo normalmente para las comparativas Y me ha sorprendido mucho, luego es un reloj que si que es cierto que tiene una pantalla LCD ¿Vale? O que por ejemplo no tiene Always On Display o que por ejemplo no tiene GPS integrado Pero ojo que esto no es ningún problema, te voy a contar aquí lo mejor y lo peor de este dispositivo Todo desde mi experiencia, después de haberlo tenido 21 días, comenzamos Vale, por lo primero que tengo prácticamente que empezar es diciéndote que este dispositivo tiene otra versión Que es el Redmi Watch 5 Lite, ese dispositivo, ese reloj es obviamente más caro, está en torno a los 50 y pico de euros 60 euros, depende porque este es igual, se puede encontrar a veces por 25 euros Por 30, por 35, depende del momento en el que lo estés mirando Pero el otro, el más caro, el Lite, tiene la posibilidad de GPS integrado Vamos a ver que esto para mí, yo no considero que sea un problema Y pantalla AMOLED, que sí que es cierto que es una pantalla más vistosa Con negros más puros, más colorida y que por ejemplo tiene cosas que este no Como el Always On Display o el brillo automático que este no incorpora Porque digo que en este tema del GPS, veis aquí como está buscando ahora mismo señal No es tan importante para mí que no tenga una antena propia de GPS Primero, porque esto hace que el dispositivo tenga más autonomía Segundo, porque hace que este dispositivo sea también más barato Y tercero, porque al ser un reloj que realmente no tiene almacenamiento interno Para música, no vamos a poder conectarlo a unos auriculares y llevarlo de forma independiente Y tampoco tiene LTE, no va a coger conexión para poder hacer una llamada Sin necesidad de tener el móvil al lado o poder meternos en internet Y contestar una notificación que nos entre No podemos hacer esto, entonces normalmente se me hace muy raro el caso De alguien que tenga este reloj y no lo lleve siempre junto a su dispositivo móvil De esta manera, cuando tú inicias un deporte como el que estabais viendo Ahí directamente lo que hace es coger la señal GPS de nuestro dispositivo móvil Por lo tanto, lo que nos va a ir diciendo, sin tener que echar mano al móvil Todo esto lo hace de forma automática, lo inicia o lo iniciamos desde el propio reloj Nos va a ir diciendo la distancia total que llevamos, las pulsaciones Nos va a decir también el ritmo que llevamos, todo esto, ¿vale? Sin necesidad de tener GPS interno Pero, al final, teniendo el dispositivo cerca, conectado por Bluetooth Va a ser lo mismo De hecho, algo muy parecido pasa también con Alexa Un asistente virtual que ya a día de hoy todos conocemos Que muchos de vosotros tenéis automatizaciones ya puestas Configuradas desde hace mucho tiempo Y que agradecéis tener en este tipo de dispositivos Sí que es cierto que no responde a través de voz Simplemente nos lo dice de manera escrita Es un asistente que sinceramente se está quedando algo atrás Con la incorporación de Gemini De todos los basados en ChagPT y en inteligencia artificial Eso está claro Pero bueno, es útil todavía tenerlo aquí Y es interesante Y al final, a donde iba a parar Y estaba haciendo esta correlación con el GPS Es que también para usarlo Necesitas tener el dispositivo conectado Porque no tiene internet de forma autónoma A ver, y quiero que hables un poquito aquí abajo en los comentarios ¿Tú tienes este Redmi Watch 5 Active? ¿Tienes el Lite? ¿Tienes alguno de generaciones anteriores De las que ahora te voy a hablar un poquito en comparativa? Deja por favor abajo en los comentarios Tu experiencia, qué tal te está yendo Para complementar y para hacer todavía más útil este vídeo Eso sí, hay una cosa que tienes que tener muy en cuenta Este reloj no es pequeño, ¿vale? Tiene dos pulgadas de pantalla Es mucho Se hace grande incluso para una muñeca así No grande en el mal sentido Pero sí que, hombre, es un cuerpo de reloj Yo tengo una muñeca media Y veis aquí como casi es el total, ¿no? De la muñeca Que esto a mucha gente no le gusta Y tenerlo en cuenta No hay una, digamos, versión más pequeña Esta es una de las pegas que al final se le puede poner a Xiaomi Que lanza este tipo de dispositivos Y no lanza uno, por ejemplo, de una y poco de pulgadas Que más o menos, también lo entiendo Rivalizaría directamente con la Xiaomi Band 9 Pro 8 Pro La 9 Pro todavía no ha sido presentada A día de hoy, cuando estoy grabando esto A finales de 2024 en global En China sí Pero si tenemos, por ejemplo, la Xiaomi Band 8 Pro Sobre todo se entiende esto porque esta es mucho más barata Que esas versiones Pro de pulseras Como os decía, dos pulgadas de pantalla Que sinceramente se ven bastante bien A plena luz del día Tiene buen brillo No tiene brillo automático Que esta es una de las pegas que se le puede poner al reloj Es un panel LCD Que creo que se ve también bastante bien Hay muchos relojes Yo llevo probando relojes desde hace mucho tiempo Y lo cierto es que si bien es verdad Siempre es un punto negativo Que tenga LCD respecto a la AMOLED En este caso no creo que le pase demasiada factura Porque dentro de los paneles LCD Tiene una buena resolución Tiene una buena densidad de píxeles Y tiene también una buena calidad Pero también te digo Y pongo aquí el modo pantalla Que respecto a la generación anterior Tampoco han reducido Un poquito sí Pero no han reducido mucho Lo que son los marcos De hecho la barbilla que tiene aquí atrás Yo creo que es demasiado Se podrían haber apurado un poquito más estos marcos Que por cierto realmente son iguales Que los de la versión Lite La que es un poquito más cara La que viene con panel AMOLED Y respecto a esto Es que también decirte Que al final este dispositivo Es muy similar en cuanto a funciones Y en cuanto a prácticamente todo A la generación anterior Que sacaron como Active Y a esto me refiero O con esto me refiero A que la 4 Tenerlo en cuenta No había un Redmi Watch 4 Active El último Active que salió Es el 3 Van lanzándolo como cada dos generaciones Además que hacen algo muy raro Estas cosas propias de Xiaomi Que no tienen como mucho sentido Dentro de su portfolio de productos Porque a día de hoy De hecho no hay ningún Redmi Watch 5 Tenemos el Redmi Watch 4 Con su corona giratoria Que ya he analizado por aquí Que salió hace un tiempo Pero sacan primero Las versiones más baratas Y luego sacan el dispositivo Meses más tarde El dispositivo top Ah y lo último Respecto al diseño Muy ligero Eso sí que es cierto Completamente de aluminio Os decía lo de que era grande Pero sí que es cierto Que se lleva con mucha comodidad Precisamente por lo ligero que es El cargador es el mismo Por cierto Que incorpora la Xiaomi Van 8, 9, etc Que es este de doble pin Pero sí que os tengo que decir Que en esta versión lit Es un poquito rara No, perdonad Active que ya me vuelvo un poco loco Esta correa es un poquito rara De poner, ¿vale? Se tarda como un poco más De todas maneras Se puede quitar el pasador De aquí Es una correa de 20 milímetros ¿Vale? Y tienes un montón de correas Con distintos enganches Y tal En Aliexpress Que puedes comprar Pero algo que me mola mucho Tanto de este reloj Como de todos los de Xiaomi Con HyperOS Este sistema Que también digamos Montan en los relojes con WarOS El sistema operativo Desarrollado por Google Desde hace mucho tiempo Mucho más potente Todo este tema De las tarjetitas Que tienen perfectamente personalizables Y como el sistema Se adapta muy bien Porque además podemos poner Que aquí haya cuatro Y los datos también que queramos Y todo esto Lo ponemos desde la aplicación Que por cierto Este reloj Os lo habré puesto En alguna cartela aquí abajo Pero es perfectamente compatible Tanto con iPhone Como también con dispositivos Android Pero a lo que iba Todo el sistema Me parece que está muy bien estructurado Es ligero Se mueve muy bien Y me parece súper 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 top A nivel de relojes económicos De nuevo Xiaomi es la líder Justo por esto Porque es que hace relojes De 200 euros Y le pone la misma interfaz Que a relojes de 20 25 30 euros Te iba a decir también Que a nivel del ritmo cardíaco Y los sensores También se nota en este sentido Que desarrollan unos algoritmos Para sus dispositivos más top Y los mismos Los meten En estos relojes más baratos Que se traduce Muy buena precisión En este tipo de dispositivos Pero antes Déjame brevemente decirte Que si te gusta este contenido Te suscribas Porque muchos dispositivos Como este mismo Los he comprado Gracias a los ingresos Publicitarios del canal Por lo tanto Si quieres apoyar A este tipo de contenido Bueno pues Suscríbete y dale a la campanita Vale Y volvemos con el tema De las pulsaciones Aquí me las está midiendo Directamente Os estoy poniendo ahí En pantalla directamente Una sesión de cinta Que estuve haciendo De cinta de correr Y una de las cosas Que me llamó mucho la atención Era la buena precisión Que daba comparada Con los manguitos Que tiene la propia cinta Que te va diciendo Las pulsaciones A las que iba muy parejo En ese caso Iba bastante tranquilo Pero es que luego Haciendo esta comprobación Esta prueba Esta comparativa De la que tampoco esperaba Muchísimo Con la cinta cardíaca Garmin HRM Pro Plus Que es una cinta Que se usa a nivel profesional Para deportistas de élite Para medir Sus rangos De pulsaciones Etcétera Etcétera Viéndolo En comparativa No había mucha diferencia En un mismo entreno Con el sensor Que me daba por aquí atrás Obviamente No estamos ante Un Huawei Watch GT5 Pro No estamos ante Un Pixel Watch 3 Que también te da Muy buena precisión Ante un Apple Watch No No es eso Vale No estamos hablando de eso Pero sí que es cierto Que los parámetros O la tasa de error El margen de error Por así decirlo Que tiene este dispositivo Se ha reducido mucho Y es sorprendente Sobre todo en un dispositivo Estamos hablando De menos de 30 euros Es que esto Era impensable Hace siquiera dos años Y ahí es donde iba Con lo que te comentaba Del tema de los algoritmos Xiaomi no es la mejor En este sentido Pero sí que es cierto Que se nota Que al final Al tener un portfolio Tan grande de productos En cuanto a lo económico Le meten estos mismos algoritmos Y eso hace al final Que sus dispositivos más baratos Estén muy por encima De la competencia En el mismo rango de precios Tenemos la contabilización De un montón de deportes Aunque todo el tema De deportes acuáticos De nadar y tal Solo lo tiene el lite ¿Vale? No lo tiene este Aunque sí que tiene Algunos deportes acuáticos Y de hecho por aquí Veis como tiene Una función Que empieza como a vibrar Para quitar de aquí Pero sí que es cierto Que tened en cuenta Al final Donde está metido Este altavoz De nuevo Por un dispositivo De este precio Es bastante sorprendente Y podemos marcar También directamente Al número Que queremos llamar Desde el propio dispositivo Se pone en comunicación Como está conectado Al móvil Hace la llamada directamente ¿Vale? Luego nos encontramos Con otras funciones Como todo el tema De la medición de estrés De oxígeno en sangre Toda la monitorización De pulsaciones Durante todo el día ¿No? Aparte de los deportes Que tenemos Tenemos también El control de la reproducción De música El hecho de poder Tirar una foto O un vídeo De manera remota Desde el dispositivo Desde el móvil Al que lo tengamos conectado Pero eso sí Ojo Respecto a Algunas funciones Que no tiene Tema de notificaciones ¿Vale? Tened en cuenta Que no vamos a poder Contestar directamente Comenta notificaciones Que no se entren De ninguna manera Ni con un emoji Ni con una respuesta rápida Ni por supuesto Con un teclado Tampoco vamos a poder Instalar ningún tipo De aplicación externa No podemos Esto tan solo se puede Los relojes de Xiaomi Si no me equivoco En los que tiene WarOS Que os comentaba anteriormente Y digo si no me equivoco Porque en algún momento En algún reloj De este tipo Desarrollado todo el sistema Propio por Xiaomi Se ha podido Pero luego lo quitaron No se acaban De decidir por esto Así que es verdad Que en China Tiene muchas aplicaciones Externas Pero aquí en global No la tienen Aquí no se puede De todas maneras Y luego tampoco Tenemos la posibilidad De en un deporte Por ejemplo Corriendo Meter rutas GPX No nos va a decir Oye tira para la derecha Para la izquierda Obviamente no va a estar Contextualizado dentro De un mapa Pero tampoco Digamos de ninguna De las maneras Podemos cargarle Precargarle una ruta Con diferentes puntos De control Para ir siguiéndola No podemos Calendario Cronómetro Cuenta atrás Cronómetro Por cierto Sin contabilización En segundo plano Que yo siempre os digo Es verdad Lo uso mucho Para medir los descansos Cuando estoy haciendo Ejercicio de fuerza Me lo pongo Y me veo claramente En este tipo de dispositivos Y me da mucha rabia Como en 2024 Un dispositivo Que se presupone Que es potente Todavía no tiene desbloqueado esto Pero por simple decisión De que al final Los más baratos Tienen que tener Ciertas limitaciones Y las impone así Xiaomi Y todas las marcas Para que no te compres O para que no decidas Comprarlo En detrimento de otro Que sea más caro Esto más o menos Comprensible Desde el nivel de empresa Como usuario Desde luego que no Y por último Decirte brevemente Que también contabiliza el sueño Te lo mide bastante bien A nivel de las fases del sueño Me ha llamado también la atención Y esto es gracias Al final Al sensor que tiene De ritmo cardíaco Lo bien que lo hace Y en conclusión Al final Este dispositivo Tienes que tener Un poco en cuenta Que cuáles son Tus necesidades Sobre todo Por pillarte O no La versión Lite ¿Vale? Pero si te da un poco igual El tema de que sea un panel AMOLED Ya te digo Este se ve muy bien Y más El tema del GPS Que ya te digo Para mí no es ningún problema Lo tendrá aquí más para adelante El Lite Lo probaré también Pero me parece Un auténtico relojazo Y más por los precios Que se han visto ahora Yo te dejo abajo En la descripción El enlace Tanto de Aliexpress Como de Amazon Yo lo compré Si no me equivoco En Amazon Porque estaba como Por treinta y poco de euros Y ahí directamente Lo puedes comprar Y está también a muy buen precio Y ya os digo Es que por lo que cuesta Quitándole la cosa De que no tiene brillo automático Que es un panel LCD Y algunas funciones Que no incorpora Como contestar notificaciones Es que no le puedo poner Prácticamente ninguna pega Sobre todo Comparándolo Cuando entramos en comparativa Con relojes Del mismo precio De otras marcas Es que ya os digo Es la reina Xiaomi Ahora mismo Y no tiene prácticamente competencia En este rango de precio Y como os decía A mí lo que me gustaría Ahora es que me dejarais Vuestra experiencia Aquí abajo en los comentarios Si lo tenéis Cualquier cosita Que queráis comentarme La dejáis por ahí Y os agradecería Como siempre muchísimo Un me gusta Para ayudar a que este vídeo Llegue a más personas Un abrazo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!